Junto a las autoridades que me acompañan aquí en el estrado, las autoridades provinciales, le damos la bienvenida a todos en esta nueva entrega de placas y certificados de reconocimiento del Sistema Argentino de Calidad Turística. Hoy se encuentran representados federalmente 24 nuevas organizaciones que se suman a las más de 2.100 que han recibido la distinción en estos últimos años. Esta es una celebración especial porque es la primera entrega conjunta con el recientemente creado Instituto de Calidad Turística Argentina, ICTA, y lo hacemos en el marco de esta nueva edición número 20 de la Feria Internacional de Turismo. La gestión que lleva adelante el ICTA es la prueba fehaciente de que se pueden hacer y se deben trabajar a través de procesos participativos y federales. Desde el Ministerio de Turismo asumimos el compromiso de ser los guías y facilitadores de estos procesos, creando, entre otras cosas, las herramientas que conforman el Sistema Argentino de Calidad Turística para divulgar la cultura de la excelencia en todos nuestros destinos. Y han sido ustedes, los prestadores, los que con su participación y compromiso cotidiano nos permitieron asegurar la mejor calidad de servicios, posibilitando así el número del nivel de satisfacción, el aumento de los visitantes y el mejor desarrollo de las comunidades anfitriones. Pensando entonces en el turismo como un derecho ciudadano, es que trabajamos en pos de la inclusión y del desarrollo territorial, alentando la conectividad, impulsando el turismo rural, disminuyendo la estacionalidad y fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas e incorporando en la agenda de todos los niveles al norte de la calidad.